Washington DC, Estados Unidos, la retórica del próximo gobierno mexicano bajo Andrés Manuel López Obrador en torno al Tratado de Libre Comercio, TLC, ha provocado una muy buena impresión y podría augurar una rápida renegociación, aseguró el miércoles el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, leer más, arranca Canadá a mesas con equipo de AMLO, foto, archivo, el debate leer más, auguran excelente relación entre AMLO y Canadá en dos diferentes entrevistas televisivas una con la cadena Fox Business y otra con la cadena Fox News, el secretario Ross dijo estar gratamente sorprendido por la decisión de López Obrador de acompañar las actuales pláticas de renegociación que Conduce el gobierno de Enrique Peña Nieto, estado muy impresionado por la muy buena retórica proveniente de la nueva administración en México, de López Obrador, dijo el secretario Ross al ser cuestionado por el presentador Low Dobs de la cadena Fox Business sobre si percibía algún progreso en las pláticas del TLC, Ellos han organizado un equipo de comercio que se está empalmando con la administración saliente y no están esperando hasta la toma de posesión, dado que, López Obrador, está yendo hacia adelante, esto me dice que quiere lograr esto de una forma rápida, dijo Ross, Andrés Manuel López Obrador, Foto, agencia reforma este mismo jueves, el actual equipo encabezado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, llegarán a Washington para retomar las pláticas de renegociación acompañados por Jesús Seade, el asesor para el TLC de López Obrador, está llevándose a cabo todo muy, muy bien. Y espero que esto entonces pudiera hacerse en los varios próximos meses. El nuevo presidente, López Obrador, se está involucrando, dijo Ross en otra entrevista en la cadena Fox News a pregunta del presentador Brett Baier, López Obrador, ha escogido su equipo, para el TLC. Hay un empalme con el equipo de la administración saliente. Pero López Obrador, ha indicado que en general está de acuerdo con lo que se ha hecho hasta el momento y espera cerrar los varios últimos huecos, agregó Ross. Iniciadas en agosto de 2017 ante la presión del presidente Donald Trump, las pláticas de renegociación llegaron a un impase en mayo cuando ni México ni Canadá aceptaron propuestas estadounidenses consideradas polémicas como una cláusula de expiración cada cinco años. También, el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, había presentado otras propuestas para incorporar el nivel salarial a la regla de origen automotriz así como diversas modificaciones en los capítulos 11, 19 y 20 relativos a distintos mecanismos de resolución de controversias. De acuerdo con la información más reciente presentada por el gobierno mexicano, el total de capítulos que las delegaciones de los tres países han alcanzado a cerrar suman nueve de un total de casi 30 así como también seis anexos sectoriales ya concluidos. En anticipación de la incorporación del asesor comercial de López Obrador al equipo negociador, la Secretaría ha informado los capítulos de telecomunicaciones, pymes, competencia, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias, transparencia y medidas sanitarias estarían cerrados. En esta nota, Estados Unidos López Obrador TLC Buena Impresión Renegociación Wilbur Ross Secretario de Comercio Renegociación Wilbur Ross Secretario de Comercio